Todo parece tan normal Quien lo dijera, la gente que nos ve pasar Dirá cual problema, cuando no hay nada que decir De plano me asombras, ni que discutir Si vamos de compras, todo parece tan normal Delante de la gente, la que nos mira pasar Por la calle sonrientes Pero detrás de la puerta, la verdad es otra Te vuelves distinta, te hablo y te enojas Entrando en la casa, perdemos el trato Me escondes las tazas, me tiras los platos Y estando en la cama, aún estando despierta Me vuelves la espalda, no te das la vuelta Detrás de la puerta, ya nada es igual Todo parece tan normal Delante de la gente, la que nos mira pasar Por la calle sonrientes Pero detrás de la puerta, la verdad es otra Te vuelves distinta, te hablo y te enojas Entrando en la casa, perdemos el trato Me escondes las tazas, me tiras los platos Y estando en la cama, aún estando despierta Me vuelves la espalda, no te das la vuelta Detrás de la puerta, ya nada es igual Te vuelves la espalda, no te das la vuelta Y estando en la cama, aún estando despierta Y estando en la cama, aún estando despierta Te vuelves la espalda, no te das la vuelta Te diveres la espalda, no te das la vuelta Pero te vuelves la toenca Y estando en la cama, aún estando despierta